Bueno, y tengo ahora sí en la línea también a Benjamín Robles, con quien hablamos ayer, precandidato, era precandidato por el PRD a la gubernatura de Oaxaca. Benjamín, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Adela. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad que me das. Porque sin duda se escucha mucha gente y yo quiero decirle a todo el auditorio, seguramente muchos paisanos aquí en Oaxaca, que no hemos bajado la guardia. Que nadie crea que el día de ayer se ha consumado al 100% esta intención de que el gobernador del estado busque imponer a alguien que le cuide las espaldas. Bueno, nosotros no estamos al pie de lucha, no vamos a bajar la guardia. Bueno, tengo un pie fuera del PRD, eso me queda totalmente claro. Es que justo es lo que yo te preguntaba el día de ayer, ¿no? Sí. ¿Qué habías pensado? Decías que no tenías ningún plan B. Supongo que ya hoy tienes algún otro plan. ¿Qué has considerado? ¿Qué has pensado? Mira, vamos a iniciar una ruta jurídica porque eso es algo obvio. Me dicen compañeros míos que en muchos años nunca habían visto tantas cochinadas en un consejo estatal como el día de ayer. Por eso jurídicamente hay que retomarlo. Pero eso nada más es porque es lo correcto. Lo más importante es que voy a tomar una decisión política en los próximos días. Mantengo la idea y eso lo digo para que mis amigos, compañeros de equipo, seguidores estén conscientes que nada nos ha doblado. Estoy en la misma idea de aparecer en la boleta. Hay distintas opciones. Vamos a reflexionar. ¿Cuáles opciones? ¿Cuáles tendrían que ser? ¿Qué? ¿Serían partidos locales? Sí, en otro partido político. ¿Locales? ¿Pero en cuál? Hay varios partidos políticos. Déjame que la prudencia hoy sea la que me gane para no adelantar, pero cualquier otro partido político, menos el PRI, evidentemente, yo jamás haría eso, puede ser con quien Benjamín Dobles haga campaña y aparezca en la boleta. Cualquier otro partido político. Inclusive con los que vienen en la coalición hasta tienen la posibilidad de romper la coalición. No estoy invitando a que lo hagan. Yo estoy dando el argumento que sostenga que no hay ningún impedimento legal para que podamos participar. Voy a tomar de qué decisión es la correcta, la justa. ¿Dónde vamos a acomodar las fichas de todos los cuadros que me han acompañado? Y que evidentemente, si hoy nos dieron este tipo de imposición, imagínate qué va a pasar con estos cuadros de nivel municipal, de distrito, de región, les podrían asestar. Nosotros vamos con mucha fuerza a mantener una ruta. En los próximos días vamos a informarla. Está claro, Benjamín Dobles no es el candidato del gobernador, porque no pienso ser el guardaespaldas, el que le cuide las espaldas al gobernador. Él cree que Murat o Estefan le pueden cuidar las espaldas. Pues yo le digo que revise las encuestas. Benjamín Dobles, en todas las encuestas, demuestra que una elección constitucional, aún fuera del PRD, le gana a cualquiera de ellos. Vamos a ver cuál es la ruta. No nos han abatido con una imposición y con la falta de compromiso, porque hubo un compromiso de que el mejor posicionado sería el candidato. ¿Qué pasó? Hablaste con él, ayer pudiste ver al dirigente nacional, Agustín Basave. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está esa encuesta? Y efectivamente sale por encima José Antonio Estefan. No, 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 yo, no es pública, no tuvo el valor, Agustín Basave, de entregar la encuesta, hacerla pública. No lo vi en todo el día, imagínate. No lo vi en todo el día, seguramente, cuando fue a ver al gobernador, ahí le hicieron manita de puerco. Vete tú a saber, suele suceder en el PRD que los gobernadores se impongan en este tipo de decisiones, pero cuando lo hacen, la derrota del PRD es inminente. Yo anuncio tener ya un pie fuera del PRD, lo que haré es iniciar la ruta jurídica, pues reitero, es más que obvio, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, pero vamos a revisar la ruta en los próximos días. Nuestra idea desde hace muchos años, desde que comencé con el propio Gabino, fue a recorrer el Estado diciendo que la lucha continuaba hasta que las cosas cambien, hoy sigue vigente, las cosas no han cambiado, la lucha por lo tanto sigue. ¿Qué te distanció del gobernador Cue? Pues la corrupción, la corrupción, porque denuncié a su operador financiero porque es un escándalo. El operador financiero del gobernador se ha convertido en el hombre más rico en toda la historia de Oaxaca. Eso no es lo que ofrecimos cuando propusimos el cambio, cuando propusimos quitar al PRI autoritario, no era para que ahora se convirtiera el nuevo gobernante y su camarilla en corruptos. Pues yo no pienso defenderlos, lo que pienso es que la gente ya no puede vivir en Oaxaca como hoy vive, mucha gente amaneció sin saber si tendría la garantía de llevarle un alimento a la boca de sus hijos. Entonces, no hay trabajo de ese grado, es la crisis que tenemos en Oaxaca. Oye, Benjamín, y tú acusas, a propósito de dinero mal habido, tú acusas que quien resultó como el candidato oficial del PRD, José Antonio Estefan Garfias, tiene una cuenta millonaria en Estados Unidos. Bueno, fue una información que circuló en las redes sociales, también me llegó por correo electrónico esa información. No conozco el origen, ayer andaba yo muy ocupado para andar viendo que alguien me ayudara a ver de dónde venía esa información. Pues yo contesté en Twitter lo mismo, le difundí esa información con algunos amigos para que vean el escándalo de lo que nosotros tenemos que enfrentar esa corrupción. Le toqué a usted, José Antonio Estefan Garfias, ser transparente, como yo le decía ayer, usted tiene que salir a dar la cara de dónde sacó ese dinero. Pues yo hablé con él hace un rato y me dijo que eso es un documento apócrifo y que eso es absolutamente falso y que el que encuentre ese dinero, pues que se lo quede, dice. Mira, lo que yo te puedo decir con una claridad es que alrededor de Gabino Cue, incluido Estefan, hay una enorme corrupción en la que yo convotí y por eso quizás tomaron la decisión de pararnos. Nosotros pensamos que el PDB iba a tomar la decisión que dijo públicamente que haría y que en privado, el mejor posicionado, y no hay una sola encuesta donde Estefan Garfias esté mejor posicionado que yo, no hay una sola en todo el país. A ver, entonces, por el PRD ya no es, por el PRI tampoco es, y dices que la alianza se puede romper. ¿Se te han acercado del PAN? Cuadros del PAN, pero no quiero hacer comentarios que tergiversen. Hay partidos políticos que sí me mandaron mensajes desde el día de ayer. Seré prudente, no haré ninguna reflexión pública sobre el asunto, más que decir que se erruta y que tengo un pie fuera y que voy a estar en la boleta, eso que nadie lo dude. Por la vía independiente, ¿no? No, ese es un asunto que legalmente está desfasado. Yo quería ser candidato del PRD, pero de un PRD honesto, de un PRD que siempre pensé que quería luchar por la gente, no de un PRD que se deja pisotear por el gobernador del Estado, que busca que sean sus intereses los que prevalezcan. Nosotros estamos en pie de lucha, Adela, a mis amigos y compañeros de equipo. Les digo, no bajemos la guardia, no creen que estamos derrotados, vamos con todo. Decíamos antes, decimos ahora, vamos a unir Oaxaca, porque es rescatar Oaxaca de la corrupción, de la pobreza, de la marginación. Eso no ha cambiado, está más fuerte que nunca. Me dijo Estefan Garcias que te va a buscar, ¿vas a intentar hablar con él o no? No, yo no sé si me busque, si lo hace, pues le diré en su cara que lo primero que tiene que hacer es aclarar de dónde sacó ese dinero que hoy se le achaca, y será una ruta inteligente hasta para darle seguimiento. Yo platico con todos, porque soy alguien que tiene civilidad política, pero a diferencia de él, nosotros nos mantenemos al pie de lucha en favor de la gente y no de los intereses que seguramente le van a encargar a él. Ya, ¿tienes prevista una conferencia para esta mañana? 10 de la mañana, 10 de la mañana, es vez de verme con el equipo, me ha acompañado con una parte del equipo, entonces en el mismo hotel sede donde ayer se celebró un consejo amañado, me decía alguien, nunca habíamos visto tanta porquería, bueno, ahí mismo voy a dar la conferencia. ¿A dónde vas a decir qué? Pues voy a decirte parte de lo que te estoy comentando, que nadie crea que se acabaron las esperanzas de la gente buena de Oaxaca, nosotros estamos en pie de lucha y vamos con todo. Pero no vas a decir por cómo vas a aparecer en la boleta. Todavía no, todavía no, esto se da en los próximos días, el 11 de marzo, Adela, se abre el registro para candidatos ante la autoridad electoral y ese día, pues antes de ese día, ya se cerrará la ruta. Lo tendrás, claro. Así es. Ok, oye, ¿fue tu gente la que ayer lanzó bombas molotov y eso en el, perdón, gases lacrimógenos en el consejo? No, cuando yo fui a ver a mis consejeros me dijeron, estábamos encerrados en un salón y aquí vinieron a aventarnos. Mira, fueron todos los que querían desactivarnos, nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar un escenario complicado, pero la verdad hicieron todo para disminuir nuestra fuerza, sabíamos que no tenían las dos terceras partes y que la lucha nuestra sería en el Comité Ejecutivo Nacional, donde vemos que hay gente que sí quiere ganar las elecciones y bueno, nosotros, como sí queremos, en Oaxaca las cosas sí cambien, no de palabras, sino de hecho, pues nos mantenemos en pie de lucha, Adela. Muchas gracias, Benjamín. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Benjamín. Robles fue el precandidato que no resultó el representante oficial a la gubernatura del PRD, a la gubernatura de Oaxaca.